En una sesión de pleno que no estuvo exenta de diferencias y gritos entre los consejeros Con cuatro votos a favor, la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana decidió conformar una comisión para que revise el proceso de selección de la Corte Constitucional. Quienes la integran lo definieron los consejeros de Sintonio y Gómez. Yo pienso que los constitucionalistas deberían estar en la comisión y también considero que hay una carta que fue enviada prácticamente a última hora por parte de una persona interesada también. Al abogado Eduardo Taipe Calla, abogado Daniel Ruiz Calvachi, abogado Jorge Gonzalo Favara Espín y el abogado Jorge Sosa. La consejera María Fernanda Rivadeneira les recordó que lo que hacen es una ilegalidad. ¿Revisar algo que no se puede cambiar? ¿Para qué? Si existe la sentencia de la Corte Constitucional. Recordemos que no podemos actuar en base a cometer un delito tipificado. El incumplimiento de las decisiones legítimas de autoridad competente. Mi voto es en contra. Cuidado este pleno. Haga igualidad. Y Cristian Cruz evidenció que están tomando esa decisión tras escuchar una sola postura. No podemos nosotros solamente recibiéndoles a un segmento y no al otro. Creo que esta es una sala de democracia. Sin embargo, ellos insisten en hacerlo pese a la sentencia de la Corte Constitucional. Respetar las resoluciones de los jueces es parte de la garantía constitucional. En medio de conflictos, discutieron el punto tras demorar más de media hora en aprobar el orden del día. Y con cinco votos a favor y uno en contra, decidieron que iniciarán el proceso de selección de las autoridades restantes. Considerando, según juristas, que tampoco pueden designar contra el orden. En días pasados, el presidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado Pesantes, ya aclaró qué es lo que no pueden hacer. Totalmente enfáticos. No puede el actual Consejo, dentro de las atribuciones que la Constitución le da, que pueda destituir, que pueda desconocer siquiera a las funciones que actualmente están en las instituciones. No tiene atribución para deshacer lo que se ha hecho. En Quito, María Gracia, Costa, 24 horas.